¿Qué significa esta presentación para todo el distrito de Burlingam? Hacernos cargo de los problemas de los vecinos de Burlingam. Nosotros todos los días caminamos nuestro distrito, hay 180.000 habitantes que demandan justicia cercana, y junto a Patricia Fernández, que es nuestra candidata a senadora provincial, y justo al equipo, al equipo de la presidenta, al equipo del gobernador, atendemos estos reclamos y hoy vinimos acompañados por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, por Horacio González, por el vicegobernador Gabriel Mariotto, a presentar el proyecto de ley para crear la Fiscalía y la Defensoría Descentralizada en Burlingam. O sea, la justicia cercana, en este concepto de crear que no hay justicia, no hay seguridad si no hay justicia, perdón. Y bueno, proyecto elaborado, acá ha habido más de 100 vecinos de Burlingam, representantes de centros de jubilados, asociaciones de víctimas por la inseguridad, sociedades de fomento, docentes. O sea, el pueblo de Burlingam en su casa, la casa de los representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires, con este proyecto de ley que tenemos en nuestras manos, con el compromiso y con la alegría de que prontamente vamos a tener un fiscal y un defensor para poder atender todos y cada uno de los reclamos de los vecinos de Burlingam. Esto tiene que ver con lo que es la iniciativa popular. La verdad que es la fuerza de la gente en una legislatura que tiene que estar, como está hoy el Senado, abriéndole las puertas a las organizaciones, en este caso del distrito de Burlingam. Creo que los dirigentes tienen la obligación de trabajar en los problemas que hoy tiene la gente y que la inseguridad es uno de ellos, que el tema de la justicia también preocupa a la gente. Y creo que cuando los dirigentes estamos acompañados por la gente, el trabajo me parece que es mucho más fecundo y la obligación es todavía mayor. Entonces creo que lo que está haciendo hoy Juanchi Zabaleta, lo que están haciendo los hombres y mujeres de Burlingam es muy importante, no sólo para el distrito de Burlingam, sino que muestra un camino de cómo tenemos que trabajar todos juntos, la gente y los dirigentes en los problemas que nos están aquejando hoy. ¿Va a haber acompañamiento de la Cámara de Senadores también para con este proyecto y un compromiso de poder tratarlo y sancionarlo cuanto antes? Claro, por supuesto que todo el esfuerzo de la comunidad organizada del distrito de Burlingam que advirtió la necesidad, que soñó con una fiscalía descentralizada y que se organizó para poder escribir la propuesta. Y bueno, por supuesto con dirigentes como Juanchi eso se puede canalizar y ya ingresó a nuestra Cámara con la firma del senador Santiago Carreras y con todo el apoyo de nuestra Presidenta del Bloque, Cristina Fioramonti. Así que este sueño tan preciso, tan oportuno de la comunidad de Burlingam va a ser considerado por nuestras comisiones y seguramente una vez que sea abordado en el recinto lo tendrá Horacio González en la Cámara de Diputados para que se pueda cumplir con este anhelo. Cuando los pueblos participan, se organizan, no transitan meras coyunturas electoralistas sino que aportan su formación y su responsabilidad y su reflexión para amplificar ejes de gestión. Así que más que un receptor de este proyecto soy un agradecido a la comunidad de Burlingam y a Juanchi porque llega el sueño perfilado en un texto de proyecto de ley, lo que le da un volumen que es muy apreciado por nosotros. Patricia Fernández durante años peleando por las necesidades de Burlingam y hoy siente que se empiezan a concretar. ¿Cómo es ser parte de todo esto también y haber sido una de las impulsoras? Bueno, justamente con mucha alegría, con mucho protagonismo popular, como decían los compañeros, sabiendo que la seguridad es un tema complicado, complejo, que se necesita una justicia, se necesita mucha inclusión social, inclusión laboral, se necesitan códigos urbanísticos que nos permitan tener ciudades inclusivas. O sea, hay que abordar desde el Ejecutivo, desde el Legislativo local, provincial y nacional, una batería de acciones y la verdad que acompaño como vecina de Burlingam y como parte del Frente para la Victoria estas iniciativas de los compañeros porque somos parte de un conjunto y de un colectivo.